Estamos con Nilo Navas y con Roberto Ulloa, esos son tripulantes del Galileo y excombatientes de Malvinas. Tripulantes, el velero Galileo recorrió las islas de los estados, ¿es así? Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, correcto, este año iniciamos la quinta navegación por los mares australes en el proyecto Navegaciones Patagónicas Atlántico Sur. El velero pertenece a la Fundación Malvinas Argentinas, entidad sin fines de lucro y con objetivos netamente culturales, históricos y soberanos. El año pasado, por ejemplo, fuimos a la Antártida, desde aquí mismo, desde Afacín, y este año emprendimos el proyecto de navegar por la isla de los estados, rindiendo homenaje a Luis Piedra Buena, uno de los próceres de la soberanía austral, a los héroes del crucero general Belgrano, puesto que la isla de los estados honra sus nombres con sus accidentes costeros, y también le rendimos un breve homenaje y emotivo a Lara San Juan, poniendo diversas placas en distintos lugares geográficos de la isla, así como también una cruz que homenajea a los héroes del Belgrano en la bahía Vancouver, orientada hacia el sudeste de la isla de los estados, y precisamente rindiendo nuestro homenaje a los héroes del Belgrano. Como bien dijiste, nosotros somos veteranos de guerra, yo del crucero Belgrano, Roberto Ulloa del Bullar, uno de los buques rescatistas, así que bueno, una travesía cargada de emoción y de expectativa por todos nosotros. Roberto, esta expedición, ¿cuándo inició y en dónde? Bueno, la expedición tiene, como toda expedición, empieza primero en la imaginación, en la pasión de un proyecto, empezó hace muchos años, investigando, teníamos mucho interés en la isla de los estados, un espacio muy, muy rico desde la historia, ¿no? Ahí sucedieron cosas increíbles, Piedra Buena, los presidios, el faro del fin del mundo, así que era un viejo sueño que se sumó al objetivo este, soberano, al objetivo de rendir homenaje, se juntaron los dos proyectos, entonces nos conocimos con Nilo a través de Andrés Antonini, los dos proyectos encajaban perfectamente, y la expedición empezó, la empezamos a planear Nilo hace como 4 o 5 meses, ¿no? Sí, sí, largo. Porque parece que no, pero cada detalle es una travesía muy compleja, con muchas contingencias, y cada detalle hay que mirarlo, estudiarlo, analizarlo, ver dónde los vientos te permiten, dónde no, no hay nadie, en la isla nadie te escucha gritar, ¿viste? Exactamente, así que, y empezó hace muchos meses, lo charlamos, estaba la pandemia de por medio, todo el mundo decía que era imposible, hablábamos con Nilo por Zoom, por WhatsApp, esto y lo otro, y nos juntamos acá el 3 de enero, el 3 de enero nos juntamos acá y el 6 estábamos arpando, ¿no? Así que, una cosa que de repente pareció que cobraba vida, cobraba vida, se hacía, se hacía, y, bueno, y la sacamos adelante, y fue una experiencia increíble, nos interesa mucho a todos los que estamos acá, que compartir el mar con la Argentina, ¿no? Que la Argentina mire hacia el mar también, ¿no? Y es el mar, está la historia, están nuestros héroes, está nuestra soberanía, ¿no? Entonces creemos también que al ir, no solamente exploramos, no solamente, sino que de alguna manera compartimos con los argentinos y eso suma el conocimiento del mar. ¿Cómo es? Cuénteme, para aquellos que no pudimos ir, o la mayoría del pueblo argentino no puede acceder a los islas de los estados, ¿cómo la isla de los estados? Bueno, la isla de los estados es una reserva natural de fauna y flora, es infinito. Con el velero ya tuvimos la oportunidad de ir tres veces, y además nosotros ya la habíamos navegado a bordo del crucero General Belgrano. Es una cosa infinita, ¿no? Es sin palabras. Lamentablemente, como bien dijiste, el grueso de la población ni siquiera puede ver fotos de la isla, pero es una cosa que tendríamos que conocer, porque es una cosa bellísima. La fauna y la flora, el clima, todo es infinito. Uno está ahí en la isla y parece que estuvieras en una isla de un paraíso, y realmente es un paraíso. Así que para nosotros fue un gustazo poder haber desembarcado y haber desarrollado todo nuestro periplo, que fue importante porque estuvimos en San Juan de Salomento, en la bahía de San Juan de Salomento, como bien dijo Roberto, recreando un poquito la escenografía de allá de finales de 1800, viendo cómo había sido la construida, veíamos los pilotes, por ejemplo, entonces nos imaginábamos cómo habían sido las construcciones de las casas, cómo vivían, cómo era el presidio. Entre la vegetación descubrimos tumbas que datan de finales de 1800, tapadas por la vegetación, por los árboles, por la turba. Luego fuimos al Faro del Fin del Mundo, ahí también pusimos algunas placas evocativas. Fuimos a Puerto Cuc, refugio de Luis Piedra Buena, también pusimos algunas placas, nuevamente recreando el segundo presidio que hubo, viendo nuevamente una tumba que data de enero de 1900. Pasamos caminando del Istmo Luis Piedra Buena, 700, 800 metros por la turba, llegamos a la costa sur, ahí está la bahía Bancur, y ahí, en un cerro de una altura determinada, una cruz que había traído Roberto desde Buenos Aires, de la Pacho, de muy buen peso, enclavamos la cruz, hicimos el homenaje al Belgrano, y así sucesivamente seguimos navegando, fuimos a la Isla Observatorio, que está todo con el grupo de Islas de Año Nuevo, donde está el Faro Observatorio, actualmente en desuso. Puerto Parry, que es donde está la guarnición argentina, llegamos hasta la Laguna Dufour, que rinde homenaje a la señora de Piedra Buena. O sea, todo el viaje estuvo cargado de historia, y nos poníamos un poquito en la piel de lo que sucedió en ese momento, porque acá vivía gente en ese momento, y cómo vivían en esas condiciones, pero con una belleza infinita. Y luego el mar, como bien dijo Roberto, soportando a veces los vaivenes de la meteorología, que fue bastante intensa, por decirlo de alguna forma.